Hola, buenos días. Mira, acabo de ver un anuncio de un piso en el centro de Logroño de alquiler vacacional. Estaba interesada para una semana en abril. Transferencia. ¿De cuánto? 400 euros. Vale, vale. Este gesto que habitualmente realizamos todos los españoles puede tener graves consecuencias. El grupo de delitos tecnológicos de La Rioja lleva cinco meses investigando un hombre que alquilaba viviendas fantasma a través de conocidas páginas web. Se ha denominado Operación Love, es una operación además a nivel nacional en la que se ha detenido una persona procedente de Guatemala que vivía en Castellón de la Plana, ya que realizaba estafas mediante los anuncios de diferentes páginas de internet conocidísimas de alquiler de viviendas. Él las ofertaba y cuando contactaba ya con las potenciales víctimas, lo que se les exigía en concepto de reserva era una cantidad para que realizase una transferencia. Pero el detenido no sólo publicaba anuncios fraudulentos, sino que otro de sus objetivos era obtener identidades de otras personas. Además, les solicitaba también su documentación porque posteriormente esta persona, el autor de los hechos, lo que hacía era contratar tanto líneas de teléfono como abrir cuentas bancarias para realizar otros hechos delictivos en un futuro. Anunciaba en diferentes periódicos o en páginas ofertas de trabajo ficticios y ahí directamente una vez que les ofertaba los trabajos ficticios les pedía la documentación para posteriormente utilizar todos los datos de afiliación de las potenciales víctimas en otras estafas y hechos delictivos diferentes. Entre 500 y 600 euros que las víctimas adelantan para reservar sus vacaciones pero que no vuelven a recuperar. Ni rastro del dinero ni del piso. Estamos hablando que en un primer momento los alquileres de viviendas hablábamos de 550 a 600 euros. Entonces se realizaba una transferencia por ese importe. La característica de esta operación es que operaba en todo el ámbito nacional y que además las víctimas se multiplicaban exponencialmente porque la misma vivienda la podía ofrecer en muchísimas localidades. El grupo de tecnológicos directamente de la Jefatura Superior de La Rioja al empezar la investigación comprobó que estos dos hechos no eran sólo aislados en La Rioja sino que en todo el territorio nacional la misma persona, el mismo varón estaba realizando las diferentes estafas por las diferentes localidades. Gracias. 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 Gracias.